¡Hey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner! Si yo me lo tengo que comer ustedes también, se come la pantalla de carga Más pena que me voy a poner un gorrito que está frío, un segundo Ahora sí, porque no se escucha mucho, pero es el juego que no hace ruido Estuve comiendo acá antes de jugar y está lleno de miga Ahí no se escucha, sí Bueno, a ver qué nos queda Cargamento para los pescadores y competiciones Cargamento para los pescadores, a ver qué dice Dice, los pescadores locales no han llegado a recibir un cargamento importante para sus barcos El remolque que los llevabas atascó En la carretera noreste, cerca de la central Lleva el embarcadero y los pescadores te recompensarán Bien, tengo que traerlo... ¿En el otro mapa? Ok Tengo que traerlo acá Y el remolque está acá Y cualquier cosa me sirve ¿Qué tengo cerca? ¿Este no? El Asof El Asof Acá ¿Otra cosa cerca? No hay, ¿no? Ah, está el Pacific acá Pero el Pacific no puede llevar remolque Ah, uso el Asof ¿Tiene combustible o no? Ah, lo hice demasiado rápido, no me fijé si tenía combustible o no Lo hice demasiado rápido Sí, trescientos traídos Sí, trescientos traídos Bueno Eh... Tengo que ir para atrás Ah, no, primero tengo que agarrar la... Ahí Eh... Venir para acá Bueno, vamos ¿Qué hice, Felipe? Tanto tiempo que no andaba en este camión Lo que... No sé si está arriba o abajo Creo que está arriba A ver... Estoy casi seguro que está arriba Sí, estaba arriba Qué raro cómo se mantiene, ¿no? Va a ser pila que no lo uso Se mantuvo, la verdad Ojo ho ho La... Oh... Cantaré ¿Cómo que no me enganché la columna? Que... Ah, jajajaja ¿Por qué no se engancha adelante? Bueno, queda esto y las competiciones Nada más Ya se nos va terminando la cuerda Oh, suave Vamos a ver el B Olé Bueno Podemos Felipe Ah, que lindo que está como para zona de playa eso Parece medio raro, pero está lindo Eh, la pintas Por ahí arriba de la piedra, no, no Estaba mirando si podía pasar por arriba de la piedra Pero, ni ahí Eso, es una linda zona de playa Ahora que lo pienso Lindo el lugar para parar el camión por acá Pegarse un baño ¿Qué decís Felipe? Ah, Felipe dice que se baña con el camión O ahí cuando se baña Se baña con estilo Voy acá, mete el camión dentro del agua Y ya de paso se baña Mira para adelante Mira para adelante Mira para adelante Más o menos Más o menos Después de este video Me ha pasado por acá No me acuerdo Buah Buah Y acá y acá y acá y acá Y no pegar esta vuelta media rara Me parece que puede ser una buena idea Ahora que lo pienso Y me evito todo esto Y acá y acá y acá Poco hay que estar hinchando con un remolque Se va complicado un poquito ¿La verdad Felipe? Eso Ay su nombre Y acá y acá y acá La inmección Y acá Felipino Quo Poco Esperemos Que no se se les teste mucho Vos dale tranquilo Felipe, no te estreses Ejei vanache, no me di cuenta que vanache, cuando puse la hache yo? No me di cuenta? Tengo alzheimer, ahi esta el remolque bien Buenas! Uuuhuuu! Se imaginan ahora me dice que no, que no se podía Han habido un par de updates de la ultima vez que jugué y digo pa, llegan a haber cambiado algo Bueno y aca era irme por el costado del pantano Las competiciones inicié bien que son, que son? Tengo ganas solas con el tatarin, la verdad Solo me quiero complicar la cabeza, ah las hago con el tatarin y ya esta Aca habia una que era de llevar cosas, no se si se le va a poder hacer un tatarin Aca se entro complicado por el remolque Y este camion que no le puse las ruedas nuevas no? No, no le puse las ruedas nuevas Pues el remolque tiene ruedas comunes, están trancando en todos lados Ah si tenemos cabestrante cierto? Tenemos cabestrante Felipe! Bien, vamos por aca tranquilo, a ver si puede normal, si Si le pongo la H aca, meh, meh, mas o menos Si me la miniatura Eh, que toque? Ah, porque estaba en H Estaba en H Claro, yo saque la pausa y... Ta, le re Pasa nada, ahora si Aaaaah 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 Aaaaah, otra vez se jodio esto Otra vez, yo no estoy tocando el LB, miren, ahí esta el LB, ahí, pero sin el LB No me deja, ven bloqueo, pero no, yo quiero el cabestrante Ah, ahora si, bien No se porque se buggea eso, eso no, arregla muchas cosas, pero eso no Parchea muchas cosas, pero ese problema sigue Aaaaah 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 Hielo, así que Volvemos a las cadenas, gente Volvemos a la vieja en que tiene cadenas Aaaaah Va, esta complicada la cosa acá Felipe Con que camión fue que pasero más bien, acá no lo puedo guardar A mi que es el remolque, el problema es el remolque acá Se trancan las ruedas esas que no tienen agarre ninguno En fin Yo que me vine por acá, para ahorrarme el barro de allá Igual Quiero abrir el mapa, pero tengo miedo que si abro el mapa Se pierde el movimiento que tengo ahora Ah, que más da No, lo que hice fue hacer otra miniatura por la duda A ver, vamos a abrir el mapa ya que estamos Eh, si, ahí, ahí Bajar enseguida Aproveché esa miniatura porque me gustó ahí el ángulo que tenía Pero no se cual va a quedar al final si Esta que hice ahora o la anterior Esta que hice ahora o la anterior O la anterior O la anterior Bueno, ya vemos Voy por la costa ahí Aunque había lindas playas Es en el río ahí En el arroyo, no se que es lo que había que había ahí abajo Me gustó, me gustó Opa Oé 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 Tranquilo Penal Eso fue penal Fractura expuesta de tibia y peroné Ops, ahí Claro, de acá viene todo el agua que está más allá Está lindo, en realidad es una linda playa Más tiene pinta de hacer calor en esta zona Tiene pinta de hacer calor, sí Bueno, le erré con el tiempo del video, yo dije unos 25 minutos y vamos 16 creo 15 con algo Más o menos Así que serán 18, 19 No sé cuánto falta Opa Bueno, no, no, no Si volcamos va a faltar mucho más todavía Tranquilo, tranquilo Digan que los asofs son difíciles de volcar No imposibles, pero sí difíciles de volcar El cañoducto Bueno Estaríamos llegando Bueno Permiso Permiso Perfecto Qué onda Qué onda Qué es lo que hay que llevar O cómo es la cosa Aunque este no para Esta era Ah, sí Claro Tengo que entregarlo acá Pero ¿Dónde Dónde Dónde Está entonces Los barriles químicos Eso Ah, acá Eliminación de residuos Y tengo ¿Qué tiempo? Tengo 5 minutos 5 minutos Para llevar dos barriles Hasta ahí ¿Y el otro? ¿Dónde está? ¿El otro cuál es? Esto sí Esto es Visitar, visitar, visitar Bueno Bueno En el próximo video Se me lo doy Creo que lo voy a hacer Ahora de corrido Me parece que voy a usar Este camión Para llevar los vidones Y está Bueno gente Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo video Adiós Págame las luces Felipe ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.